¿Os acordáis del vídeo anterior donde el niño rata me hizo un lío? Venga, te lo compro por 3 millones Que te lo compro Mira, te voy a sacar dinero Vale ¿Y cuando me iba a comprar el coche, no lo hemos vuelto a ver en la vida? Oye Se ha pirado Se ha pirado el desgraciado, primo Me cago en los muertos, que me ha hecho un lío el niño Hijo de puto, que me ha hecho un lío el niño Después de esta apuñalada trapera Tenemos un nuevo episodio De las aventuras de Araptasio Confión, confión, confiándote Me te ha tomado por culo, va Mira para allá Cállate tú, que me vienes tú a molestar Disculpe Dime ¿Usted es un copión? Una pregunta ¿Copión de qué? ¿Por qué? Es que... ¿Cómo me voy a copiar? ¿Cómo me voy a copiar si no sé la existencia de este personaje? ¿Cómo? ¿No escucha bien usted o qué? ¿Eres un copión, chaval? Mira, copión no, porque mi verde es mate Y el suyo es metalizado Mira, para empezar Usted es un faltón ¿Faltó yo por qué? Vamos a ver Por un copión Por un copión Eres un copión ¿Pero cómo me voy a copiar de alguien que no sé quién es? Pues qué vergüenza ¿Cómo me voy a copiar de alguien que yo no sé quién es ese tío? ¿Cómo que no? ¿No? Sí Que yo no sé quién es ese tío ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Súbete ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Yo no sé quién eres tú! Estamos aclarando esta situación, por favor Que me da igual el color Si el coche lo vendo, tío O sea, a mí me da igual Pues véndelo Si lo iba a vender Pero el niño se ha pirado Ese niño totalmente vendió su dueño, fue Entonces Yo cuando he visto el niño yo digo No me fío un pelo Y efectivamente Es como las mujeres No te tienes que fiar Ni de los niños ni de las mujeres Ya tú sabes Las mujeres son el 10, ché ¡Ah! Tú sabes Pues mira, en vez de copiar Ya sé conmigo Yo acá conmigo son 5 Y esas 5 me han agotado Tú sabes Que por un muchachito O cosas así O por viejo Te han dejado por otro, ¿no? Sí, o por viejo Es muy típico ya Con viejo pero con dinero, claro Ya tú sabes Ya, ya Se me da igual su culo Madre Esta toma por culo, hombre Tío, ¿es tonto qué? Pero vamos a ver Cuerpo menstruado Vamos a ver, Rodolfo ¿Tú eres tonto o qué? Mira lo que me he robado Que me lo ha agenciado ¿Te lo has robado? Mi nuevo coche ¿Qué has comprado tú, Rodolfo? ¿Te gusta o no? Tío, que tiene nitro esto ¡Hola! A ver, abre el capo, Rodolfo Madre mía, tío Madre mía, tío Capó de plástico, tío Flipa, chaval Que no te enteras A ver, acelera Acelera, acelera Que vibra el motor Dale, Rodolfo Guadra A ver, métete Métete Que me hace un vídeo Acelera, tío Acelera Acelera, tío Que estoy grabando, tío Acelera 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 ahí Fuerte Mía, que guapo, loco Guaaaa ¿Te gusta? ¿Estás guapo? Se lo he robado a unos pringados Déjame conducir, Rodolfo ¿Cómo va esto? Pues de puta madre ¿Cómo va esto? Pero es una bien, eh Es un peligro, Rodolfo Es un peligro Es normal ¿Dónde te has ido, Rodolfo? Pues que no sabes conducir Retrasado mental Es que ponte la Ponte el cinturón, Rodolfo Vaya hostia te has dado, eh Oye, pues se convierte suave el coche este Si es que te lo he dicho Yo soy una perla robando Que va muy bien el coche este Ya ¿Te gusta? Estás guapo Me lo quedo Pero ¿A quién le has robado el coche? A unos pringados que habían en una casa ¿Y se han enterado de que le has robado o no se han enterado? Ni puta idea Yo lo he cogido y no he mirado pata No, pues que nos van a meter Nos van a meter otras en problemas, tío Bueno, pero mira que cochazo Yo no he robado nada Yo... ¿Cuánto corre esto, tío? 800 Y voló Y él voló y se estrelló acá por la pared Y se reventó todo y todo Rodolfo, ¿estás bien? Cago en tu terraza Ya me estás arreglando el coche, hijo de puta Es que es un poco incontrolable este coche, eh Va bien a velocidades bajas Lo he dicho, lo he dicho Como mierda Pero cuando pisa Cuando pisa Se pierde el control, eh Rodolfo, mira que empalagoso eso Mira que asco Qué cosa más guarra eso, tío Voy a insultarle Díselo, díselo, Rodolfo Qué grima Qué grima más grande Que no llegas al volante No llegas ni a los padalas Qué grima más grande Que no llegas a los padalas, perro Qué grima, por favor Madre mía, vergüenza Qué envidia Que ya hay una edad aquí, por favor Envidioso Que ya hay una edad Envidioso, si tengo 11 años ¿Qué me estás contando? Sí, en la cabeza En la cabeza y 40 físicos Mira, otros, otros Tú sí que tienes 40 físicos, perro Tú sí que tienes 40 físicos Rodolfo Que tengo una amiga aquí dentro Tokio Guapa Guapa ¿Tú vas a conducir, Rodolfo? Que sí, que es mío Cuidado, cuidado Mira, ya me habría atropellado ¿Qué vamos a hacer? No sé, miedo me das A 300 Cuidado ¿Qué ha pasado? Me has atropellado a uno Que eran tres Y ahora son dos Cuidado, negro ¿Necesitas algo, niño? Sí, quiero arreglar el coche Conchonguito Vete a no ir por culo Pero bueno Este racismo, hijo de puto Tranquilo, tranquilidad Tranquilidad No me toquéis los huevos, eh Conchonguito, que te pongan la factura La marrana que me come todos los días los huevos A verle el doble ¿Cómo saqué pistola? Este es el huevo que se estrella, ¿vale, Conguito? Anden por culo ¿Has pagado? No ¿Cómo que no? ¡Y no se ha tomado por culo, hombre! A ver, con cuidado, eh, Rodolfo Un poco para adelante Que si no le voy a dar la puerta Tú no puedes ser tan... Más brusco, ¿no? Más brusco no puedes ser, ¿no? Tú eres tonto, ¿no? Tú eres tonto con ganas, eh Que yo no he hecho nada No, claro Nunca haces nada Ese es el problema Con cuidado, con cuidado Hermano, tenés más cuidado, hermano Yo no he sido, ha sido el niño ese Coño, que ni llego, ¿verdad? Le quiere entrar con más cuidado Tú, férate, anda Mongolino Pero como que es Mongolino, payaso Oye, perdona ¿Tú ves a la persona aquí al lado? Su fantasma también ¿Lo escuchas? ¿Cómo que al lado? Te voy a hacer un fantasma ¿En el coche? ¿Por qué? ¿Que hay alguien aquí fuera o qué? Sí, aquí hay alguien que me está hablando Pero no lo veo No jodas Sí ¿Me gusta el loco? ¿Te quito, que te quito? Mi amigo es enano A lo mejor no lo has visto bien en el coche No veo nada Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, desgraciado Me lo he hecho nada Te van a tachar aquí de... De machirulo Machirulo Oye, vamos a un Badu Que quiero comprar comida Con cuidado, con cuidado Con cuidado, eh Yo controlo Que no te enteras Una mierda Con todas las trucas Has temblado, eh Temblado Pero si Se ha roto media gasolinera Tío No explota la gasolinera No sé por qué Tengo bocadillo Tengo hamburguesa ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Nada ¿No te gusta mi máscara? No sé, parece que haya venido aquí a hacer un atraco o algo Bueno ¿Qué es lo que estás atracando, desgraciado? Un poquillo ¿Un poquillo? Más o menos Sí, bueno Pues yo te espero en el coche, eh ¿Por qué? Tú no estás atracando Ya Vámonos Ya la conduzco yo, eh, Rodolfo Sí, sí Ahora voy ¿Qué estás atracando, de verdad? Que no Pues ven pa' el coche Espérate que me está hablando el LAPU ¿Quién te está hablando? ¿Quién? El de la trastienda Me voy a buscar un paquete de... De doritos Que sí, que sí, Rodolfo, que sí Que no me lo creo que está robando Venga ¿Te imaginas? Ahora aparece la policía por aquí Bueno, ¿vienes o no? ¿Seguro? Que no estás atracando, Rodolfo No me engañas ¿Seguro? No sé yo, Rodolfo No, no, no Ahora no lo sé Estoy 50 y 50 Si viene la policía yo me voy, eh ¿Y cómo me voy yo? ¿Tú temes? Yo qué sé, tú sabrás Utero Utero Utero, tú desgraciado ¿Yo de qué? Que solo te has empotrado a mujeres pagando ¿Qué me estás contando? Bueno, bueno No viene nadie, eh No ¡Ponte la máscara, desgraciado! Que no viene nadie Que no me va al Face ID, si no ¿Tú sabes lo que hacer? ¿Un directo? Estoy haciendo un directo Bueno, gente Estoy aquí haciendo un directo Estoy haciendo un directo Mi amigo está robando Bueno, dice que está robando Pero no está robando Aquí estoy en la gasolinera Aquí En el coche Aquí estoy Mira, mira, mira Qué guapo el coche Pues el coche dice mi amigo Que lo ha robado Pero con la cara que tiene mi amigo Yo creo que no ha robado nada Escuchame, te estás pasando, eh Te estás pasando 42 Dice chulo Que me estás viendo en directo Comenta, Antonio Que te estoy viendo Hola, mira Antonio Díaz Tengo un seguidor Que me está viendo en directo Antonio Antonio ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? Mi amigo está robando Está haciendo un badu Pues yo estoy recién masturbado ¡Tía la poli! ¿Qué dices? ¡Qué bestialidad! Yo me voy Yo me voy Voy a llamarlo Voy a decirle Oye, cuando acabes Paso por ti, ¿vale? Pero sal pa'l bajo Pa' atrás Escuchame, chulo Cuando acabes ¡Que estoy aquí! ¿Qué? Hace desgraciado ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Tira! ¡Tira! ¡Cabañero! ¡Tira! ¡Chulo! Pero ya tienes dinero ¿Qué? ¡Tira! ¿Cuánto? ¡Quintos estrés a mí! ¿Cuánto? ¡Quintos estrés! ¡Todo 50, 50! ¡Rodolfo, eh! ¡Tira! Mira, vamos a hacer el lío No nos espera cárcel No por vida ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya! No, 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 tranquilo Yo controlo ¡Pogolfo, agárrate! ¡Ponte el cinturón! ¡Woo! ¿Pero qué hace? ¡Hostia! ¡No vamos a matar subnormal! ¡Que no, que yo controlo! ¡Que yo controlo! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya lo han detenido ¡Sí, ahora mi amigo se baja! ¡Yo no lo conozco de nada, eh! ¡Ya, ya, ya! ¿Quieres tirar? ¡Calla, coño! ¡Calla, coño! ¡Casi me vende, si puta! ¡Que no! ¡Que es una táctica, Rodolfo! ¡Holo, holo, holo! ¡Tira! ¡Calla! ¡Shh! ¡Calla! ¡Necesito concentración! ¡Shh! ¡Concentración, Rodolfo! ¡Tira! ¡Calla! ¡Rodolfo, que no se rompe la valla! ¡Ya lo han pillado! ¡No, mira! ¡Si vamos con la rueda pinchada! ¡Shh! ¡Calla! ¡Tú me has tirado al mar, eh! ¡Hustio! ¡Rodolfo! ¡Si es que eres gilipollas! ¡Qué gilipollas eres tú! ¡Madre mía! ¡Si ya está! ¡Rodolfo, que están fuera! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Levanta las manos! ¡Parejo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Hostia, mamá! ¡Quieto! 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 ¡No le quedemos muchas llamadas! ¡Ese quieto! ¡Para, para! ¡Que me vais a matar! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Que me voy para la orilla! ¡Que me voy para la orilla! ¡Vaya para atrás! ¡Vaya para la orilla! ¡Que va a venir un tiburano o algo! ¡A la orilla! ¡Se fue a la puta! ¡Para la orilla! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para atrás! ¡Vaya para atrás!